De verdad que el Magisterio, podemos decir que está de gusto, estábamos condenados. Y no solo el Magisterio, diríamos que el municipio de Bielsa de Máximo, cualquier persona que tenga sentimientos y sabe de esta situación, yo sé que en estos momentos se ha puesto en el zapato de esta familia, la familia Rodríguez López. Nosotros hemos estado desde el primer momento, que ocurrió esta situación, pues nos trasladamos inmediatamente a Santiago, para que estara ahí presente, a la familia, brindarle apoyo a los que tengan nuestro alcance, porque para eso estamos, para apoyar a los compañeros maestros cuando la circunstancia lo amerita. ¿Qué decir? Decirle a la familia que confíe en Dios, que tengan fe, que se agarren de todo poderoso para que puedan recuperarse, porque sabemos que están devastados, estamos devastados. Esto es una situación que a todos nos ha afectado. Gracias. 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 Gracias.